En tiempos desafiantes, como en momentos alegres, la voz nos da sentido de unión. Los mexicanos saludamos aunque no nos conozcamos. Gritamos los hueles como nadie. Atramos la atención de formas inimaginables. Nuestros seres confirman la regla. De hecho, celebramos juntos nuestra historia gritando. En los sismos, la voz convoca al rescate de los vecinos. De nueva cuenta, si pasamos la voz, si hacemos que todo México escuche y actúe, haremos la diferencia a favor de la salud de todos. Cuídate y quédate en casa.